No le den un ray a nadie, por favor, absolutamente a nadie le lleven. So we just arrived to Bacalar, we came here from Tulum, where we spent just a short time, and we actually were super tired today, I don't know how I can do this video now, but still I find the energy because it's super motivating actually to be here, and people are extremely nice. One of the main reasons I wanted to come to Bacalar, it wasn't just for Bacalar and seeing like the beautiful like the Azul Laguna, the reason I wanted to come around this region is I know there was on top of Bacalar there's a place called Calakmul, which has like ruins of pyramids, but they are actually kind of not so touristic, more a bit like hard to access, not like Chichen Itza for example. Hola, and this is our Airbnb host, la mesto. ¿Esta es tu habitación? ¿Esta es tu departamento? ¿Adelante? Gracias. Está nuevecito, con eso fue bien como a cemento, con vista a la laguna, y en la parte de arriba hay una terraza, ahí está la clave wifi, en un reglamento, no está permitido fumar acá adentro, todavía allí. Ah no, pero no fuimos. En la parte de aquí arriba, solo ven la tienda y aquí hay un refri si lo quieres conectar, y en la parte de aquí arriba, la terraza. Paso! Paso! Si tu puedes estar aquí igual puedes estar porque tienes más espacio, ya tienes luces, ya tienes el primerito, el primerito estés abajo, ya lo aprendes. Ok. Business man, pero muy amable, no? Sí, ¿está bien? Sí, ok. Entonces, vamos a poner un link hacia este Airbnb. Es una bastante buena. No le pusimos a Chile, ¿eh? ¿Está bien? ¿Y el filtro? Sí, no está bien. Sí, 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 sí. Sí, como le ha dicho chile, pero está bien. Ah, ok. Gracias. So, we went to this recommended place by the Airbnb host, actually. And it's pretty amazing. Super fresh food made in the kitchen over there. And the economic was standing, cheap. Excuse me, are you from Veracruz? Sí, I was in Cancún for 32 years. Ah. And now they're here in Bacana. Sí, right now we're in this business. Ah, very good. We've been to about 30 kilometers from my village. But now I came here. Ah, ok. Sí, pero ya sí, la almohada ya está muy carita. ¿Verdad? Sí. Yo tenía mi empresa y todo. Yo tenía mi esposa y tengo que abandonar. Bye. Dejarla interperse y salir. Sí, sí. Que ahora ya. O sea, yo también tengo mucho tiempo fuera de Veracruz. Sí, prácticamente desde los seis años salimos. Ah, ok. ¿Puedo dejar una bolsa en el sur? Claro, claro. Ah, por eso. Sí, desde los seis años nos fuimos a Chiapas. Luego a Tabasco y luego aquí. Ah, sí. Y luego para acá. Bueno, todo el sur. Todo el sur, sí, sí. Mi papá era nómada. Compraba ranches, vendía, ganado, cosas así. Y ya, pues, sí. Y tú ya falleció, entonces ya. ¿Y le gusta de aquí? Sí, me encanta. Muy bonito, muy tranquilo. Sí, ¿verdad? Muy tranquilo. Muy relajado. La gente son muy amables aquí, ¿no? Sí. Es lo que tratamos de hacer. Sí. Muy. El turismo, de lo que traen. Sí. Por eso hay que ser así. ¿Usted viene en Estados Unidos? ¿A dónde viene? Eh, no. Él es de Suiza. Sí. Hay mucha gente de Suiza. Allá viene una iglesia con otras personas también. Ah. La naturaleza, lo tranquilo, creo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. La naturaleza, sí. Ah, gracias. Gracias. Orale, provecho. Gracias. Y las subunas de Calakmul, en Campeche. Calakmul, en Campeche. Tienen que ir hacia... Ahorita aquí... Yendo hacia Chetumal. Hay un pueblo llamado Churja. Y hay un puente. ¿Y vale la pena? Sí, vale la pena. Sí, lo que es buena. Todo vale. Este lugar está muy bien cuidado. Está muy bien construido. Y es muy seguro. Ah, qué lindo. Sí. Pero... No le den un right a nadie, por favor. No, no. Absolutamente a nadie. Le lleven. Se embarren. No. 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 Porque tendríamos un car y si hay muchos... ¿Cómo eran? ¿Hitchhackers? Ah, ¿es? ¿Hitchhackers? No. No le damos un derecho a la gente ¿Por qué? Hay gente que... No se especifica, solo tiene que ser cuidado Y eso es, para no estar bien Esto es lo que deberías ver en Bacalar Y es el único lugar que tiene el agua bluja en este periodo de 2021 Porque hay un problema con el agua en el otro lado de Bacalar Y no sé qué es exactamente en el otro lado de Bacalar Pero el agua no es bluja ¿Qué? No deberías pasar por aquí Porque estas son las... ¿Por qué no deberías pasar por aquí? Sí, sí, puedes pasar por aquí Ella dijo que hay un camino ¿Dónde? Sí, sí, es correcto ¿Dónde están los chicos? Sí, sí, sí Ahora vamos a tener un poco de divertido Vamos a seguir este camino Y luego podemos ir al agua Y hacer algo un poco relajante este día Les da barras Arry's behind Because her feet too much So she can go too fast And me i'm burning with the sun Because I can go... Can go put sunscreen here So i'm trying to go as fast as possible Okay i'm gonna go in now No sé si es como se puso de jump No sé si es como se puso de jump No sé si es como se puso No sé si es como se puso de jump No sé si es como se puso de jump No sé si es como se puso de jump